La verdad es que yo creo que sí se adelantaron mucho los procesos, pero ya no podemos hacer nada al respecto. Hoy lo que pediríamos sería que empiecen estos coordinadores con sus verdaderas propuestas para ver el beneficio de la sociedad, porque me parece que ya estuvo bueno de coordinaciones internas y de disputas internas, y yo creo que lo que le tenemos que poner es atención a los problemas y a las necesidades que tiene el país, tanto las candidatas de uno como del otro lado. Se dejen de estar golpeteando, los golpes bajos no nos convienen a nadie, yo sé que a ustedes a la prensa tal vez un poco sí, porque dan nota, pero al final no abonan en nada a la educación, a la participación ciudadana, al contrario, creo que la ciudadanía cuando ve un proceso tan complicado y tan complejo en términos de golpeteos, se desanima, al final eso evade la participación ciudadana y yo creo que es lo que menos le conviene al país. Yo creo que los procesos que tenía el INE eran procesos que estaban pensados precisamente para no tener este desgaste, pero bueno, ya no quiero señalar culpables de quién empezó con el tema de las corcholatas, pero ustedes ya saben quién fue y... ¡Gracias!